La calidad de los realizadores, la historia de las madres, la implicancia política que esto tiene, la necesidad de estar siempre evocando este dolor y proyectándolo en memoria que permite construir un mejor futuro, me parece que es una tarea bellísima cotidianamente y además de eso muy necesaria. Estoy seguro que la película debe tener muchos elementos muy sorprendentes, cosas que hemos olvidado y que entonces estamos aprendiendo de nuevo y cosas que desconocemos aún. Es muy profunda la historia, tiene demasiadas aristas como para pensar que nosotros, por más que hemos hablado mil veces de la lucha y del coraje de las madres de Plaza de Mayo, no estemos en condiciones de sorprendernos. Además, la mano de quienes han hecho la película me hace pensar que aquí hay una búsqueda en todo sentido que nos va a permitir recrear un hecho artístico, que de eso se trata. Conociendo la lucha incansable de 38 años ya, de las madres, de las abuelas, buscando a sus hijos, a sus nietos, un ejemplo de justicia además, de perseverancia y en un momento donde algunos creen que la política de derechos humanos es un curro, más que nunca hay que estar acá acompañando como siempre esta lucha y cada evento que refuerce esta política de Estado que espero que no se termine nunca de tener memoria de verdad y justicia. Contentos porque tenemos el deber de que esa historia no se extinga, tenemos el deber de que esa lucha tan extraordinaria de las madres esté en la sociedad, esté en nuestras escuelas. Nosotros tenemos una interpretación de la historia y es esta y formamos parte de un gobierno que no es neutral respecto de su interpretación del pasado y esto está expuesto en estos 8 capítulos, la lucha denodada de las fundadoras, esa lucha que empieza el 30 de abril del 77, con 14 casi caminando solas y que poco a poco es un caminar acompañado, colectivo, es una marcha de una sociedad entera en torno a memoria, verdad, justicia, la memoria de Azucena Villaflor, de EVE, de tantas otras, las vicisitudes de la dictadura, el cinismo de la dictadura, las esperanzas rápidamente desvanecidas de la democracia y a partir de un momento la aparición de Néstor Kirchner y la recuperación de una memoria. La expectativa de venir al estreno de este documental, de esta película, que lo vean todos los argentinos, argentinas, que el mundo entero sepa la historia de estas mujeres porque es la historia de la Argentina, es el dolor de una Argentina que luego, por el coraje de estas mujeres, se ha podido traducir en lucha y después en victoria, en victoria de un pueblo que se ve reparado por las políticas de Estado y también un pueblo que está dispuesto a llevar la memoria de estas madres, la lucha de estas madres como una bandera del pueblo de generación en generación, así que creo que este documental va a dar cuenta de ello y va a trascender en la historia de los argentinos. Estamos contentos de que nos hayan elegido también para presentar esta serie Madres de la Plaza, la Historia, esta coproducción entre Canal Encuentro, el Ministerio de Educación y la Asociación Madres de Plaza de Mayo, porque me parece que viene en línea con todas estas políticas de producción audiovisual, de democratización de la comunicación que están en marcha. Tenemos un gobierno increíble y maravilloso, que nos permite montones de cosas. Viene un año muy difícil, muy, pero muy difícil, pero todos tenemos que apoyar y construir. Esta papia la tenemos que construir entre todos. Nuestros hijos, nuestros queridísimos hijos revolucionarios, entregados, increíbles, dieron su vida y su juventud, lo mejor que tenían, para que hoy nosotros estemos aquí. ¡Aplausos! ¡Aplausos!